Invocadores, la grieta ha sido nuestro campo de batalla por más de 10 años. Nosotros sabemos quiénes somos, la comunidad más grande de videojuegos en Latinoamérica. Y eso nos convierte en una nación sin fronteras, una nación de campeones, una nación de loleros. Gracias a ustedes, somos el eSport más grande de Latinoamérica y del mundo. Nunca nos ha importado cómo nos llamen, hoy nada nos divide. No importa si es con el flash en la F o en la D. Estamos aquí para conquistarlo todo. Bienvenidos, porque todos somos parte de esta revolución. Los que están aquí desde el principio y los que acaban de llegar. Gracias a ustedes, no solo por estos 10 años, sino por los 10, 100, 1000 años más que están por venir. Esto apenas comienza. Celebremos que Lolcito estará aquí por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!